buenas tardes buenas noches gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por aquí hoy aquí vamos a estar reaccionando a los prisioneros con el tema porque no se van esta banda de los 80 chilena de los 80 con sus letras muy punzantes muy buenos y sus estribillos muy pegadizos son got así que me han pedido en el vivo que fue el domingo que también reaccione al cover una forma de decir cover de florencia mutuda si no me equivoco no me lo acuerdo así que ya busqué los dos y voy a estar haciendo la reacción termina la de los prisioneros y voy a hacer las reacciones de la el otro vídeo de florencia mutuda que creo que se llamaba porque no me voy yo algo así ya lo tengo muy preparado así que sin más palabras y más vueltas porque esto se va a ser largo un me gusta no me gusta un comentario una suscripción por favor que ayudó un montón a que a crecer nuestra pequeña comunidad y son dos maneras que posibles nada más de monetizar el canal es simplemente con suscripción si le gusta el vídeo suscripción que totalmente gratis acá le dejo la marca de agua acá abajo para si quieren y gustan suscribirse y al final del vídeo le voy a dejar una etiqueta acá arriba con la lista de reproducciones que sólo me permite monetizar youtube que son 20 temas nada más si gustan toquen ahí chusmen un poco lo que hay si le gusta alguna canción no me gusta muchas gracias así que todos aportamos nuestro gran intervarena sin más vueltas y más palabras vamos a a los prisioneros este es el de los prisioneros sí por aquí no se vamos ah 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 No se van del país Si viajas todos los años a Italia Si la cultura es tan rica en Alemania ¿Por qué el próximo año no te quedas allá? Si aquí no tienen los medios que reclamar Si aquí tu genio y talento no da fama Si tu apellido no es González, mi tapia ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Oh, oh, oh Oh, 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 oh Nice Bueno Vamos por partes, pasamos a la otra pantalla Como siempre digo Como siempre dije Lo mismo que en los videos anteriores Tienen música simple Al mismo tiempo Tienen una letra tan simple Y tan punzante O tan de De la queja y de la revolución De dejar todo afuera Y lo que muchos piensan Y tal vez muchos se callan Si no te gusta el país Si no te gusta Estás disconforme O te gusta tanto Nueva York Tanto ¿Por qué no te vas? Es sencillo Es sencillo lo que quieren decir Si no te gusta Bye Bora Ahí está la puerta No, porque España Ahí está la puerta No, ahí está la puerta Si no te gusta Tus cositas hacia afuera Algo tan simple Una letra tan simple Pero dice mucho Eso es lo que tienen Los prisioneros Y ahora Voy a poner Eh ¿Cómo es? Eh Mejor me voy Me voy Me voy del país Por Florencia Mutuda Y yo pensé que cantaba Una chica Pero bueno Me equivoqué Vamos a ver Con qué me encuentro Like Del 86 ¿No? Ok Si quiero hacer una fiesta En mi barrio Y los vecinos reclaman Qué molesto Quizás te preguntarán ¿Por qué vives aquí? Censuran en mi país Por cualquier cosa Te miran feo Si hablan del sexo Pues tienen miedo a placer Y no pueden zafarse Mejor yo me voy Mejor yo me voy Yo me voy del país Mejor yo me voy Yo me voy de este país Si vives en un país Como la mierda No te respetas Si eres diferente Y tu apellido no es Back down and in work again Si en esta comunidad Todo es negocio Y ponen en un altar El billete Me vuelvo yo a preguntar ¿Por qué sigues aquí? Mejor yo me voy Mejor yo me voy Yo me voy del país Mejor yo me voy Yo me voy del país Mejor yo me voy Yo me voy del país Mejor yo me voy Yo me voy del país Yo me voy de este país ¡Vejor yo me voy! ¡Yo me voy del país! Bueno, ha pasado también Florencia Mutuda por el canal, a ver, ponemos la otra contacara del tema principal, si sos topellido de McDonald's Burgen, ¿por qué no te vas del país? Es el big capitalismo, es la lucha constante, ojo que en la primera parte también hay que ver también, pongamos en eje, pongamos en año y pongamos en la generación de lo cual era y lo que estamos, o tal vez la generación de edades también, que lo ven de distinta manera también, estamos hablando del 86. Que es, no sé cómo lo habrán cantado, no sé cómo lo pueden interpretar el hecho de que tampoco se podía hablar de esto, también te censuraban y demás, estamos hablando del 86. Hoy es medio complicado tratar de poner, una forma de decir, tomarlo, lo que sucedía en ese año, en el año 2022. Es complicado, porque depende de la sociedad, nosotros, ya en el 86 tampoco, no podías decir nada porque aparecías con el culo para arriba, así que la censura estaba en el piel de cañón, en todos lados, y bueno. Y si no te gusta Burger, Burger, McDonald's, va y bola también. Es complicado de tomar una forma de decir, tomar referencia de algo del contexto de esos años a los años ahora, de lo que he hecho, cómo ha evolucionado, tanto como la religión, tanto como la ciudad. O sea, el capitalismo sigue siendo la misma mierda, porque encima es peor, y demás. Religión, acá ya, de a poquito, la religión la apartamos, siguen viviendo en el Estado, pero las tenemos ahí, pero bueno, es complicado, es muy complicado. Pero, para el año, el canto de revolución, y también la otra cara, es decir, ¿por qué no te vas y yo me estoy yendo? Son dos cosas, fueron muy buenas, algo simple, tan bueno, es lo que me parece a mí, y hablo de lo que, trato de interpretar lo que me están contando, ¿no? Así que, si les gustó el video, por favor, un me gusta, no me gusta, comentario, suscripción, ayuda un montón, y acá les dejo la tarjetita, si quieren ayudar a monetizar el canal, simplemente, entrando y viendo los videos que están en esta lista. Un beso, y abrazo gente, nos vemos en la próxima reacción.